Se va a venir el viandazo, se va, se va, Mayra, 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 bomba, 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 bomba. Primer gol del Super 8, justamente la Super 8 de Cid Moreno. Ganá el Cid 1 a 0. Dorrego no puede, pero que está haciendo las cosas bien en Cid en estos primeros minutos. ¡Mena! Ahí está Antonella, apareció la Capi de la garra. Buena obtención, buena recepción, buen giro y a sacar del medio. Ganá el Cid 3 a 0. Y cómo entró Cid Moreno, con buena, que no convierte. Es cuestión de seguir probando, pero llega el lanzamiento. Ahí se venía Mayra, 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 gol. Lanzamiento de pique y adentro. Cid Moreno sorprende en el comienzo del partido en la casa del Hammond. Está ganando 4 a 0. Sale rápido y furioso, a ver si puede. A ver Kiker y Sele Mena, que se haga zapa, se concentra. ¿Kiker sí o no? Kiker sí. Gol de Dorrego. El segundo grito del equipo de Arias. Dos Dorrego, cinco Cid Moreno, nueve minutos doce del primer tiempo. Y ahora se pone a tres con este gol de penal de Kiker. Y va a estar dos minutos con una más. Dorrego, a ver si lo vas a ver. Por supuesto, en el canal público. Acá está Mayra, Mayra Camaga. Tenía pase con Menas Larreta. Y la bomba de Cabañas para sacarse la bronca. Cid Moreno, siete. Dorrego, cuatro. Buen cruce de pelota. Fijate el salteo que le metió Mayra. Se enfrentaría River en el turno de semifinales. Otra vez Boucher. Otra defensa en la oficina para Dani. Que va, que va, que va. Sí o no. Boucher, gol. Gol, gol de Boucher. Gol de Dorrego. Que achica y se pone a tres. Te digo que la venía siguiendo a Boucher en defensa. La tenía atrás con una mano Antomena. Beso grande y también, por supuesto, a Dani González. Ahí va Gantini. Extraordinario Chiche, grite Logan, Dani. Jugando con la zurda. Va Spinelli. Qué bombazo, nena. Impresionante. Zurdoso. Al segundo palo. Ni la vio Cele. Siete, Dorrego. Nueve, Cid. Y aprovecha la superioridad numérica. Recordemos que Cid Moreno tiene una menos. Tiene a Julieta Cabañas. Para Dorrego muy difícil poder alcanzarlo. Mena, basta. Antonella, basta. Antonella a mano. Impresionante lo que tomó a cinco dedos nada más. El giro letal. La definición con semejante destreza. Un golón de Cid Moreno. Uno de los mejores de este partido. Mirá, Valen. Ahí lo tenés. Disfrutaron la pantalla de Deporte. Ve la explosión para girar además. Para usar todo. Trabaja Dorrego. Se estabiliza esta diferencia, esta renta. A lo largo de todo el partido. Lanzamiento de Sala. Muy bueno, Sala. Muy bueno, Noe. Apuntó exactamente ahí a ese cuadradito de la red. Donde le duele a Mena. Y el partido está 10-12, casi 8. Y bien, por Sala que convierte su primer gol. Y no por no buscar, porque es una jugadora. Ha sido una gran jugada en progresión de Cid Moreno. Mirá, la finta que mete Boucher. Estás loca. Estás totalmente incendiada, Dani. Impresionante. Uno de los mejores goles del partido. Primer, no. Quinto gol para Boucher. Que las hizo todo sol llegar por ese lado. Pero eso es lo que generó Dorrego en el partido. No más. Kiker había salido bien a punto débil. Después le tiró a Boucher donde era imposible. Lanzamiento de Sala. Y gol, gol del Cid Moreno. Fue pidiendo permiso, pero valió después del pique. Volaba Pecarrera. A ver si podía concretar el milagro. Golón de Sela y Mena. Para que este partido ahora esté 15-11. Abre 4 el equipo de Peruchena. Y como el... Aquí la pelota es para la gente. Viene Boucher ahora. El Boucher para Sala. Sala en la contenido. Kiker. Qué bueno. Empieza el toque la apertura. Vale. Termina el Super 8. Ya inmediatamente la apertura en las dos ramas. Acá va otra vez Cabañas. Soltando Cabañas. Gandini. Gol. El Cid. Cid 16. Dorrego 13. A ver. Se dan cuenta de lo que hablamos un poco. Recién. Va Boucher. Va Dani. Va Dani. Va Dani. Va Dani. Gol. Gol. Gol de Dani Boucher. Impresionante. Tiene esa filosofía tiburón. Te huele una gotita de sangre. Y te va a la yugular. Y esta de Sela y Mena me hizo acordar. ¿Te acordás a ese...? Mientras que te decía Sid Moreno espera. Ver qué pasa con el sur centroamericano. Difícil que haya tres plazas, ¿no? Para Argentina. Veremos, veremos. Aquí está Antonella. Cabañas. Sálvate la que gira. Ah, pero qué golazo al ángulo. Impresionante la China. El partido 17-14. Segundo gol para Salvatella para mantener esa distancia de tres goles. Pero si vos de... Tres equipos a tierra brasileña. Y aquí está a Bocha para Mena. Mena, 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 Mena. Gol. Gol. Gol de Ganto. Cuatro de renta ahora para el Sid. Y Ganto con todos sus oficios. Cinco goles. Es la máxima notadora de Sid Moreno. Este aporta con estadística nuestra querida ídola Valentina Kogan. Mientras tanto está en pasivo Sid Moreno. Acá con Salvatella va a lanzamiento. Qué buen golazo que acaba de... Muy parejo de entrada. Tiene Luli. Va a ser la última. Sala soltando para Polaro. Castelli suena la chicharra. Se ha agotado esta historia. Y hay que decir que Sid Moreno es semifinalista del Súper 8. 20-22. Con absoluta autoridad. El equipo de Eduardo Peruchena se queda con este partido. 21-15. Una de las figuras de este Sid que se llevó. Un triunfo al final que terminó siendo bastante contundente frente a Dorrego. ¿Esperaban este transcurrido de partido? No, la verdad que no. Con Dorrego es un rival súper difícil. Más como nos ha habido la última vez que perdimos. Habíamos jugado muy mal. Así que veníamos buscando cambiar esa última imagen que vimos del último partido. Y bueno, por suerte lo logramos. Ahora, les metieron menos de 20 goles, 15 goles. De 21-15 terminó el partido, si mal no recuerdo. Muy poquitos goles les convirtieron. Ahora ustedes ganaron un partido con 21 tantos. ¿Qué hay que mejorar de cara a la semana que viene para enfrentarse nada más y nada menos que a River? Lo primero que hacemos es mirar el partido para ver lo que hay que mejorar. Seguir laburando en la defensa que en estos partidos y en estos torneos cortos es súper clave. Así que nada, seguir laburando en eso.